Mediante comunicado, Ecopetrol anunció el inicio del apagado de varios de sus campos de producción debido a los bloqueos que se presentan en distintas vías del país, lo que ha impedido el normal desarrollo de sus operaciones. Menciona la estatal petrolera que esta medida se toma como respuesta a la incapacidad de evacuar el crudo almacenado, afectando significativamente la producción nacional de petróleo. Los primeros campos en ser cerrados son Caño Sur, ubicado en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Según el comunicado emitido por la compañía, la capacidad máxima de almacenamiento de crudo en este campo ha sido alcanzada y la evacuación del hidrocarburo vía terrestre se ha vuelto imposible debido a los bloqueos. Esta situación podría llevar a la suspensión de una producción diaria de aproximadamente 45.000 barriles de petróleo. Además, la situación también afecta a otros campos estratégicos, los cuales quedarán apagados, como lo son Llano Norte en Arauca y en el Magdalena Medio, tres de sus campos más importantes, Tisquirama, San Roque y Aullador. En las últimas horas, Ecopetrol ha activado un plan de contingencia que ha permitido hasta el momento mantener el suministro de gas y petróleo en el país. La empresa advierte que la situación podría agravarse si los bloqueos persisten, lo cual pondría en riesgo la continuidad del suministro energético nacional.